¿Qué es la cirugía refractiva? Se entiende como cirugía refractiva a cualquier procedimiento quirúrgico que tenga la intención de mejorar la calidad de la visión, incluso llegando hasta no dependencia de lentes o la corrección absoluta de su graduación previa. La cirugía LASI se engloba dentro de la cirugía refractiva. Es un procedimiento que intencionadamente toma como foco la córnea, que es la lentícula anterior del ojo, transparente, y la modifica de tal forma que puede corregir sobre esa región la graduación previa del paciente. De esta manera corregimos cualquier padecimiento previo, me refiero a miopía, hipermetropía o estigmatismo. Arriba del 97% son candidatos, salvo algunos que por alteraciones congénitas que detectemos en los estudios previos, entonces ya se descartarían, pero antes de eso todos podemos hacerlos los estudios para ser valorados. La cirugía tiene una duración de entrada y salida aproximadamente entre 13 y 15 minutos. El procedimiento cuenta con el aseo de cara, aplicación de gotas anestésicas y así como medicación tomada. Se pasa al área quirúrgica en el cual se viste nuevamente al paciente con campos estériles. Después de esto se realiza el procedimiento, el cual lleva una manipulación muy, muy, muy gentil, con el cual el paciente no se incomoda. El procedimiento es todo el tiempo con anestesia en gotas, jamás hay inyecciones de ningún tipo y jamás hay parches, el paciente sigue viendo su procedimiento. Es una cirugía muy noble porque no cuenta con una herida que requiera algunos puntos de sutura ni nada que pueda sangrar. Esto quiere decir que incluso 24 horas posteriores a la cirugía, el paciente primero está asintomático, segundo, con una calidad de visión entre el 90 y el 95% ya instalado, el cual le permite hacer por su calidad de visión su vida normal. Y tercero, puede incluso hacer ejercicio, puede desplazarse, puede incluirse dentro de su vida normal, cotidiana, porque el paciente no requiere de cuidados específicos, salvo los que le indiquen su especialista posteriores a la cirugía. Es un procedimiento que no duele ni durante ni después, y a los 15 minutos el paciente sale del área quirúrgica ya operada. El paciente que se mete ya dentro de una cirugía de un quirófano láser son pacientes que ya tienen la mayoría por ganar.